Llegó el momento de todos, el bosque andino es el hogar de una especie en peligro de extinción que para muchos representa una amenaza, por eso entidades y fundaciones ambientalistas educan a la comunidad cercana para que aprenda a convivir con el guardián de los andes. Caracol y Bancolombia es el momento de todos. Yo creo que más de 20 osos se ha visto y muy cerquita, a 5 metros de distancia o menos. El guardaparque Salirio García saca pecho al decirlo. Lleva más de 20 años trabajando por la conservación en el Parque Nacional Natural Chingaza y ver el oso es una recompensa a su labor. El oso andino o de anteojos que lo pronunciamos así es importante porque de acuerdo a la yeta que él hace, digamos, comiendo sus frutos, nos está despejando las semillas. Un territorio de cerca de 77 mil hectáreas destinadas a la conservación. La chingaza es muy importante porque alberga más de 400 especies de aves, más de 60 especies de mamíferos en el parque, dentro de ellas pues el oso andino. En el Parque Nacional Natural Chingaza vive el oso de anteojos. Se encuentra catalogado como vulnerable debido a las malas prácticas cometidas por muchos seres humanos. Por eso la educación a las comunidades que comparten territorio con esta especie es fundamental para poder conservarlo. Esto en teoría dura año y medio, dos años. Mauricio Vela hace parte de la Fundación Procat. Trabaja en un proyecto que busca rastrear al oso dentro y fuera del parque y así plantear estrategias para su conservación. Y vamos a instalar estos collares en cada uno de los individuos para poder evaluar las áreas de los rangos de hogar que tiene cada uno de los individuos y sobre todo para generar conocimiento de la única especie de oso que se distribuye en Sudamérica. Es conocido como el jardinero de los bosques, un polinizador en potencia. Su valor en el ecosistema es inversamente proporcional al tamaño de la moneda de 50 pesos en la que está plasmado. Yo digo que si se extingue el oso de anteojos, el páramo puede ir falleciendo poco a poco.